Los economistas comprendemos las políticas del gobierno en materia social y hacemos análisis de mercados a nivel nacional e internacional, pensando siempre en la calidad de vida de las personas. No llevamos cuentas ni mantenemos contando dinero. Nosotros analizamos el impacto de la productividad en la sociedad y en la cultura. Para eso estudiamos historia económica, macroeconomía y microeconomía, cálculo diferencial, sociología, econometría, teoría del comercio internacional, economía colombiana, teoría política y desarrollo económico. Eres de los que te imaginas estrategias para combatir la pobreza, te gustan las matemáticas y las finanzas, piensas en cómo sacar adelante el mercado de tu ciudad, entonces tienes las competencias para empezar esta carrera. Una vez te gradúes podrás trabajar en el sector público y privado como asesor de cualquier campo, educativo, social o empresarial. También podrás trabajar en el diseño de políticas para el desarrollo. Podrás ocupar cargos directivos en empresas o incursionar en la academia como docente o investigador. E incluso hacer estudios de mercado. Los economistas trabajamos entendiendo el sistema productivo y buscando alternativas para mejorarlo. Podemos trabajar en todos los sectores y buscamos mejorar nuestras sociedades. Si te sientes atraído por lo que te hemos contado, entonces anímate a estudiar economía. Conoce más visitando el sitio web Buscando Carrera del Ministerio de Educación Nacional. Haz clic en los enlaces que aparecen en pantalla e infórmate sobre los programas de tu interés.